Este es el cableado subterráneo de energía que en el último mes se han robado en grandes longitudes en el centro de Medellín. Los hurtos se realizan a plena luz del día. Las personas están disfrazadas con uniformes de la compañía y demarcan zonas específicas como si estuvieran haciendo trabajos de mantenimiento o reparación. Lo que ocasiona sobrecargas en otros sectores del sistema, ocasionando posible quema del cable, sobrecarga y desestabilización de la malla que posiblemente puede llegar a causar falta de servicio, afectación del servicio de energía en muchos clientes del centro de la ciudad. El cable es grueso y está hecho de cobre, motivo por el cual es atractivo para los amigos de lo ajeno. En las chatarrerías del centro de Medellín lo compran y venden cotidianamente. Un kilo puede llegar a costar 11.500 pesos. Rebajó, quedó a 11.400, el rojo, y el amarillo quedó a 7.500. La persona trae aquí el cobre y no lo compra, quiliado. Estos hurtos recientes representan una pérdida de 5 kilómetros de cableado, es decir, una longitud equivalente a la distancia que hay entre las estaciones Alpujarra y Aguacatala. El déficit equivale a más de 400 millones de pesos para empresas públicas de Medellín. La invitación es a denunciar a través de la línea 018-051-7456 para evitar este delito que afecta a todos los ciudadanos.